Este sábado en el gimnasio Los Cóndores, los porteños eligieron a los nuevos representantes de la comuna en la Cueca Chora para este año. Bueno, claramente hoy día sin duda es una fiesta para el puerto de Talcahuano. Estamos eligiendo a la pareja que nos va a representar en el nacional, nuestro nacional, que tenemos a nivel país. Por cuanto, hoy día es una fiesta de orgullo, de alegría, de tener entre todos estos jóvenes a quien tenga la posibilidad de ser nuestro representante. ¿Qué se sienta haber dejado hoy día la corona de Cueca Chora? Un poco con nostalgia, porque fue muy bonito el campeonato, conocí mucha gente, me hice buenos amigos y, bueno, ahora hay que entregarle el trono a los de 2014 y espero que lo disfruten igual como yo lo disfruté. Tres parejas llegaron a la cita sabatina. Cada una debió bailar Tres Pies de Cueca Chora al compás del conjunto folclórico Los Huachacas del Sol. La sobrecama y morena A mi negra le he dicho Si caigo en cana y morena La sobrecama, sí Allá va, allá va Yo soy monrero Luego de un leo de receso, el jurado, presidido por Loren Esparza, pidió a los representantes de la cueca porteña realizar un baile más con el objetivo de definir ya que las tres parejas eran de alto nivel ¿Qué te parece la actividad que se realiza acá hoy? Buena, bonita, bien interesante, ya tenía Hasta este instante se está aprovechando todo esto y además es el lugar que está muy apropiado para este sistema o para lo que se está haciendo Largos minutos de suspensos luego de este pequeño descanso acompañaron a la actividad Era hora de elegir a los ganadores del año 2014 los que tendrán la dura tarea de representar a la comuna en todos los eventos ligados a esta disciplina Pero primero se dio los resultados de la pareja más popular electa por el público premio que recayó en Ricardo Vásquez y Paulina Rodríguez Faltando pocos minutos para las 7 de la tarde el jurado ya tenía definidos los resultados dando como ganadores de esta velada Abraham Garcés y Paulino Pino Los jóvenes recibieron su triunfo contentos por dar lo mejor de sí en la pista y ser recompensados con el primer lugar Bueno, primero que nada me sentí muy cómodo en el campeonato estuvo muy peleado se pasó muy bien y aquí estamos y ahora vamos para el Nacional Y ahora en el Nacional ¿Ustedes qué esperan? ¿Qué van a dar de sí? ¿Para que se efectúe lo mejor? ¿Y sean los representantes de Talcahuano? Y también un poco que sea la octava región quien marque presencia Obviamente ya desde ya nos vamos a empezar a preparar para que así podamos ir con toda el Nacional y obviamente poder representar a Talcahuano y ganar Ahora solo queda desearles a esta pareja de jóvenes la mayor de las suertes en el próximo campeonato nacional a desarrollarse también en nuestra comuna Puerto presidenta de formación que aún no me duele ¡Gracias!